vida, nos revelan una tenencia irreversible. Hemos ganado la celebración en Jucatán de manera conciente. Por más de diez puntos de diferencia. Nos enorgullece el triunfo también que se va a dar a nivel nacional y les agradezco enormemente a todas y a todos los que salieron a votar hoy. Esta fiesta democrática y una enorme lección de civilidad y debemos sentirnos orgullosos como yucatecos. Muchas gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que trabajaron y están trabajando en las casillas contando los votos y a todo el personal del GIEPAC y del INE.